Venga, vamos a ver, empezamos con la sintonía. Entra a sintonía, yo bajo a fondo y os doy paso al piloto rojo, ¿vale? ¿Prevenidos? Pues venga, vamos. Muy buenas tardes y sean bienvenidos, bienvenidas al tercer programa de Radio Bosa. Las ondas viajan en esta ocasión guiadas por las experiencias de cada uno de ellos. Trabajé en el hospital en Lebanon, en Beirut, como enfermero por seis años. Voces que cuentan por qué están aquí. El impulso principal que como familia nos llevó a salir del país y venir hasta acá era más que todo el futuro de la generación que viene creciendo. Porque ya son 20 años de degradación en Venezuela y no quería que crecieran en un mundo en donde todos se están matando literalmente como animales en una selva. Es la Radio Bosa, un proyecto de comunicación que une y que habla por sí solo. Son viajeros, viajeras, pasajeros, pero sí deseamos que este espacio les sirva para poder desahogarse y que este desahogo se transforme en algo bonito que con la ayuda de Mauro, con la ayuda de Celia, con la ayuda de Mónico, también con todas sus experiencias, ayuden a crear un colchón y un resultado en forma de podcast para que todo el mundo, todas las personas de España, de Europa, de donde sea, escuchen. Cada podcast con un protagonista es el caso de Avedeladi. A sus 33 años este palestino con titulación de enfermería huyó de su país, no quería ser presa de las armas. No quiero mortar por esa persona. Con ayuda de Movimiento por la Paz ahora aprende a manejarse nuestro idioma. ¿Los coches funcionarán en el medicina? Sí, hay uno. Correcto. Clases personalizadas que le ayudarán a abrir las puertas de la ciudad que le recibió hace dos años. Ahora yo trabajo como cuidar a la persona con problemas. Está muy cerca para mi trabajo como enfermero. A mí me gusta este trabajo mucho porque me siento feliz para el trabajo. Aquí intentamos que se sientan lo mejor posible. Evidentemente, los perfiles son muy amplios en cuanto a nacionalidades, culturas, religiones, edades. Con lo cual, los procesos de integración varían bastante en función de las características de la propia persona. Hemos atendido, nosotros abrimos por primera vez los dispositivos en noviembre del 2018. Y desde noviembre del 2018 hasta hoy hemos tenido a un total de 88 personas. Mientras tanto, su lugar de encuentro es este. Un altavoz que les permite reclamar el espacio justo que todo ser humano tiene derecho a ocupar. Danzas africanas que junto a la nostalgia de Venezuela, Y el cuatro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu son de mis ojos No envío el vuelo ni el envío al turpial Se unen. Aquí el dolor encuentra su libertad. Bueno, tengo aquí en Ciudad Real tres meses y medio. Este motivo, situación en el país. Economía, seguridad. Ya que me vine con mi hijo, que tiene 14 años. Y que bueno, aquí me han brindado el apoyo y voy a estar siempre agradecida. Solo, como hombre, puedo dormir bajo un puente y me defiendo, porque yo veo cómo hago. Pero, ¿cómo lo haces cuando tienes a tu esposa y a tus hijos en tu espalda? O a tu esposa, junto contigo, tratando de sacar a tus hijos. A nosotros nos tocó dormir una noche en la calle en Madrid. Mi hija tiene 15 y mi hijo tiene 14. Mi hija se sentó debajo de mis piernas y mi hijo estaba a un lado y mi esposa recostada de mí. La sensación, en ese momento, de encontrar que teníamos un techo y comida. No tienes idea. Es el altavoz hacia aquellas personas que tuvieron que marchar, voces en algunas ocasiones ignoradas y a las que en este estudio se les sube el volumen. Para liberar tensiones, para movernos en espacios no convencionales, como el que puede ser un estudio de radio, que te mete en una atmósfera completamente diferente a la cotidiana, te permite soñar, te permite un ambiente íntimo en el cual poder desahogarte, contar tus preocupaciones. Y aquí, emprendernos, aprender más y darle una mejor educación a mi hijo. Porque yo siento que yo soy una profesional, igual que mi pareja, y a mi hijo aquí se quedará emprendiendo, dando lo mejor de él. Y de verdad que mi hijo está muy encantado. Eso es lo que me llena más de alegría. Tanto esfuerzo y con tantas personas que nos han ayudado en este super país, desde ese punto de vista, estamos seguros de que no va a ser la diferencia de ahora en adelante y que todo va a salir bien. Y como somos creyentes, decimos que gracias a Dios. Un cántico a la libertad desde las ondas.